Música Espera que está, está grabando Bueno queridas amigas, estamos aquí que acabamos de terminar en el Bea Bar Gijón Acabamos de terminar aquí, cariño, en Gijón Y que esto ha sido impresionante, como cada año que venimos Esto es maravilloso, la barbola se ríe ¿Por qué te ríes? Porque tiene las gafas empañadas Parece repulación Y esta mujer que está aquí, no es caprichosa y delgada Es Catrina Catrina Que es la primera vez tatuada con nosotras, cariño Y también aquí en el Bea Bar Gijón Me he desvirgado Te has desvirgado ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido el desvirguén? Doloroso, doloroso Dolorosa Ha sido doloroso Nos interrumpen los fans Bueno los fans, pero los fans pueden entrar, cariño Podéis entrar Claro, podéis entrar con nosotras, cariño Claro, venidas, venidas, chicos Ay, 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 qué pasada, cariño Ay, qué pasada Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos? Pues una hora, una hora, una hora ¿Qué te ha parecido? ¿Os ha gustado? Me ha encantado Bueno, es una pasada, cariño Qué bonito Qué bonita estampa A ver, para afuera Venga, vamos a ver Voy a hacer la foto Voy a aprovechar ¿Esta foto? Decir Gijón Gijón Te parece un rato Ay, qué pasada, cariño Impresionante Si dices Bucca ¿Bucca qué? ¿El nombre o una obra? David, me acuerdo de tu nombre ¿Hombre? Fíjate ¿Cómo no me acuerdo de tu nombre, cariño? Sí Además, la última vez que hicimos el vídeo Viniste sin camiseta Sí, cariño Me lo creo Me lo creo Vino sin camiseta Y eso fue algo que yo jamás he olvidado He olvidado, cariño Está en el YouTube Parezco franco En el YouTube Y nada, que es un placer Que yo que sé que vengáis aquí Siempre verte a ti Es que es un placer Sí Pero si me dijiste lo mismo Yo he venido por él Él me ha dicho Sí Él te alegra el corazón Él te alegra el corazón Tú Yo tal Y a tu amigo le alegra el corazón Te alegra el corazón Y a ti Me he reído un montón Y esta ¿Y esta qué os ha hecho? ¿Os ha alegra el corazón? A mí Bárbara Caldo me encanta Ahora me encanta Pero te encanta ¿Te ha arreglado el corazón o la bragueta? Yo me he reído bastante Es que me ven ahora Un poquito de todo Y nada, Catrina, Catrina ¿Qué te ha parecido? Es la primera vez aquí Actuando Maravillosa Maravillosa Este no, la primera vez No No es la primera vez No es la primera vez que actúa No es la primera vez que actúa Este actúa Este actúa Bueno Pues nada Tenemos más visita, cariño Tenemos Ay, mi marido Ay, el marido Venimos, cariño Claro Ay, cariño Vente para acá Vente Pero no importa, cariño Es maravillosa Para que la gente vea Porque la gente vea Que tenemos fans, cariño Que la gente nos quiere Bueno, este es fan por obligación Jandro, cariño Eres fan por obligación Porque ¿No te gusta un poco Este rollo de travestismo? Ya me ha dicho Ya me ha dicho tu marido Que te quiere travestir No A ver si conseguimos Travestir a los maridos Travestir a los maridos Pero yo sé que el mío Es una misión imposible O sea, lo he intentado muchas veces Pero nada, es imposible Así que nada, chicos Que es un placer Y ese que está ahí en pelotas Al fondo del todo Es bárbaro al caño No, no me lo pongo Yo soy chulada Las Z Son las Z Bueno, pues que ha sido un placer, chicas Capri y Jaycee Que vosotras lo habéis perdido, cariño Así que nada Apagad las luces Y venga, vamos Venid, venid A ver, vamos A ver, veniros 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 Un año tenéis que veniros Otra vez, chicas Gracias Que les pueda Capri y a Jaycee Pues es a ver si venís El próximo año, chicas Un besito enorme Os queremos Suscríbete a nuestro canal Cariño Suscríbete a nuestro canal Suscríbete a nuestro canal